Súper de a la música, que empezó la fiesta Y va a pasar eso que tu cuerpo lo pide Sabe de la mama, dale bailador Siguiente moviéndote sobre el ritmo Que toca esta rumba, chica, pago yo Y tú, que se siente la fiesta, se convierte Que llegaron los niches con sus yeñeres Pa' que baile, que vacile Cuidando el pase, que como el pibe Dime lo que quiere, salsa y choque Dime lo que quiere, salsa y choque Salsa y choque pa' que lo vacile Y no goce, para que mi hijita sea el morote Así que dime lo que quiere, salsa y choque Dime otra vez, salsa y choque Salsa y choque pa' que lo vacile